Hola, mi nombre es Marielle. Soy consejera en Movilidad Internacional en Quebec Internacional. Hoy quiero darles algunos consejos que le ayudarán a presentar una buena candidatura para un empleo en Quebec. Consejo 1. Complete todas las secciones de su perfil en francés, incluyendo su información general, su experiencia, su formación y sus competencias. Consejo 2. El francés es el idioma oficial de la provincia de Quebec. Antes de postular, le recomendamos verificar que su nivel de francés corresponde al que pide la empresa. Sea honesto, si el cargo pide un nivel intermedio o avanzado, la entrevista se llevará a cabo en francés, es decir, que el empleador podrá verificar su verdadero nivel muy rápidamente. Un simple bonjour no será suficiente. Deberá responder varias preguntas en francés. Si el nivel requerido es principiante, habrá un traductor presente para apoyarlo durante la entrevista. Consejo 3. La aconsejamos postular únicamente a las ofertas que corresponden a su perfil, ya que los candidatos cuyas habilidades, formación o experiencia no sean adecuadas o no correspondan a las exigencias del cargo serán automáticamente eliminados. Esperamos que esa información sea útil y buena suerte.